No demoran, rompan fila porque arrancan, es nivelada, pico última, Chaterlae, brinca en la punta en el centro, Gatamone, despega un cuerpo, Liberiana corre arriba, puntala la lleva dos cuerpos y medio a Chaterlae, a cuerpo y medio corre Doña Paula, recta ya 900 metros de camino, la punta la mantiene, Gatamone está escapada con tres cuerpos, vamos marcando los primeros 400, en 23-4, segunda está accionando Liberiana, 1-5 de Gatamone, a un cuerpo, puntala la, se va acercando Doña Paula, cabeza tiene a Chaterlae, 600 metros de camino, la punta la mantiene Gatamone, mantiene la punta con Luis Alberto Santos, segunda está accionando Liberiana, Doña Paula, viene abanicando en la parte de arriba, en el medio puntala la Chaterlae, corre última, en la recta que está dividiendo 48-1 para Gatamone, que defiende la punta, mantiene cuerpo y medio, Liberiana avanzando afuera, tercera Doña Paula, en los últimos 250, en la parte de afuera Liberiana, viene con buen paso, empareando y pasando de viaje, segunda Gatamone, afuera Doña Paula, Liberiana, con Johnny Jafek, lazo de Leona, mantiene cuerpo y medio, segunda Gatamone, llegando al espejo, ganda Liberiana, segunda Gatamone, tercera Doña Paula, de cuarta Punta Lala, quinta para el ejemplar a Chaterlae.